Mundo curioso. La luz azul del teléfono le indica al cerebro que permanezca despierto. Esto se debe a que suprime la síntesis de la melatonina, la hormona del sueño. Mundo curioso. El líquido rojo de la sangre no es sangre en realidad. Es agua mezclada con una proteína llamada mioglobina, muy similar a la hemoglobina en la sangre. Mundo curioso. Un caracol tarda una hora en recorrer medio metro. Mundo curioso. En ciudades como Chongqing, China, existen carriles exclusivos para que las personas puedan caminar y ver sus celulares con seguridad. Mundo curioso. Las hormigas son sordas. Se comunican por medio de señales químicas o feronomas. O las vibraciones del suelo, también lo hacen por medio de sus antenas. Mundo curioso.